La verdad que es un verdadero privilegio que nos haya tocado a nosotros en este espacio dentro de Colsecor de poder contarles las novedades que tiene ESPN para este 2019. He tenido la oportunidad ya de estar en alguna de las jornadas, así que me quedo tranquilo que en estas 10, por lo menos con esta ya voy a haber estado en dos, así que es una linda experiencia como siempre poder viajar acá a Córdoba, tener este encuentro y contarles un poco lo que son las novedades en un 2019 que no será un año más sin dudas para ESPN. La compañía que viene trabajando y desarrollándose en tres pilares fundamentales, el primero y principal, el que tiene que ver con el deporte en vivo. Sabemos nosotros que el día de mañana podemos ver una película y no es necesario ver su estreno, podemos esperar un par de semanas que probablemente la emoción va a ser similar. Puede pasar lo mismo con las series, de ir viéndolas cuando nosotros tenemos un tiempo libre y a medida que uno va avanzando, vivir las emociones cuando uno toma la decisión de poder tomar un tiempo para el esparcimiento y para disfrutar justamente de alguna serie. Pero el deporte pasa algo singular, quizás es la única rama dentro de la televisión donde es necesario y es imprescindible poder disfrutarlo en vivo. Porque las emociones son distintas, porque no es lo mismo tener la oportunidad de disfrutar de una competencia en vivo que después, y mucho más aún con la evolución de la tecnología y con lo que son las redes sociales, uno ya enterarse del resultado y verlo por la tarde con el resultado opuesto o que alguien se lo contó. Por eso ESPN ha hecho foco en los últimos años de que nuestros fans puedan disfrutar del deporte en vivo. ¿Cómo hacer para que esa experiencia, esa emoción que transmite la pantalla sea real, sea evidente? Bueno, controlando los estándares de calidad. ¿De qué estoy hablando? De que ha sido pionero cuando llegó el HD, llegó la alta definición a la pantalla y lo es también ahora con la oportunidad de llevar transmisiones en 4K. Es una de las pocas plataformas o una de las pocas pantallas que hoy por hoy les brinda a sus fanáticos la posibilidad de disfrutar contenido 4K y es también, como les contaba, donde ESPN ha hecho foco en todo lo que tiene que ver con la calidad dentro de la pantalla. Y por supuesto, pensando en la necesidad que tiene el fanático de disfrutar del deporte en vivo, hemos desarrollado ya desde hace un tiempo atrás a esta parte ESPN Play. ¿Qué es ESPN Play? Bueno, es la herramienta que transformó ya desde hace muchos años el no puedo en no quiero. Porque lo que antes era, bueno, se me superponen las actividades, la selección juega a una hora determinada donde yo estoy en horarios de oficina, tengo un compromiso y me pierdo el partido de tenis, por la tarde tengo que ir a buscar a mis hijos y lamentablemente no voy a poder disfrutar del partido de rugby. Todo eso ha cambiado porque gracias a ESPN Play es donde quieras y cuando quieras. Desde tu tablet, desde tu computadora, desde tu teléfono celular, ESPN Play te brinda la posibilidad de hacer un espacio o de superponer las dos actividades y de disfrutar del deporte en vivo. De eso se trata los tres pilares que ha desarrollado ESPN y también tenemos la necesidad en este 2019 de contarles un poquitito en qué consiste la programación, que en el año calendario, generalmente de enero a diciembre, ya ha comenzado con mucha actividad y puntualmente en este mes de mayo es un mes muy especial para nosotros por todo lo que se desarrolla precisamente, no solamente en este mes, sino en esta semana puntual. No sé cuántos cordobeses hay acá oriundos de Jesús María. ¿Hay alguno en la sala? Que me pueda levantar la mano y mirá, yo soy de Jesús María. Mirá, uno, dos, tres, cuatro, bueno, mucho más de los que pensaba. No sé si se enteraron que hace unas horas nomás Juan Ignacio Lóndero, tenista, oriundo de Jesús María, se acaba de clasificar para la tercera ronda de Roland Garros. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso? Una alegría, verdaderamente, la que nos dio el topo, que empezó a dar el salto de calidad en su carrera a principio de año, cuando acá precisamente en Córdoba ganó la TP 250. Bueno, empezó a tomar confianza, empezó a obtener buenos resultados y hoy dio la nota, porque si bien en Roland Garros obviamente estamos pendientes de las mejores raquetas del país, como es Juan Martín del Potro, como es Diego Schwarzman, bueno, Lóndero ya está en la tercera ronda de Roland Garros y el próximo viernes van a poder disfrutar a través de las pantallas de ESPN de la presentación de un cordobés, de un argentino, por supuesto, y de un oriundo de Jesús María, así que seguramente allí los que son de los mismos pagos muy orgullosos de poder verlo a Lóndero. Pero bueno, trae a colación lo que hay en este mes de mayo y en esta semana muy especial para todos los que conformamos la señal de ESPN, porque no solamente estamos disfrutando del segundo Grand Slam del año con el abierto parisino, sino también que es semana de Champions. El próximo sábado se va a estar disputando la Champions League en el Wanda Metropolitano, en el Estadio Atlético de Madrid. Allí va a haber duelo inglés entre el Tottenham de Mauricio Pochettino y el Liverpool de Klopp. Y nosotros ya, con toda esta semana, estamos tratando de llevarle a nuestros fanáticos la más amplia cobertura y que el sábado, desde muy tempranito, sea un día especial para todos los amantes del fútbol internacional y, por supuesto, del europeo, con la Champions, que es la competencia por excelencia a nivel clubes. Y si quieren ya meter una antesala de lo que va a ocurrir el sábado, bueno, yo sé que acá Colsecor tiene la larga jornada, hasta las 9, pero a partir de las 3 y media tenemos la final de Europa League. Habitación 112, se traen algo para tomar, picamos algo y disfrutamos de la definición de la Europa League, que van a estar disputando Chelsea y Arsenal, porque es una muy linda competencia y es otra de las opciones que nosotros brindamos a través de nuestras plataformas. Bueno, tenemos tenis, tenemos fútbol, tenemos rugby. Los invito primero a compartir el resumen de nuestra programación y los invito también a quedarse, porque vamos a tener una charla posterior a repasar lo que va a ser la programación, donde además vamos a estar efectuando una serie de sorteos, porque tendrán la oportunidad, por lo menos nunca venimos con las manos vacías, mucho menos cuando viajamos al interior del país, de regalarles a ustedes un par de camisetas de los Pumas, pero será para más adelante. Por lo pronto, los invito a que juntos compartamos la programación de ESPN para este 2019. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está. Un poquitito resumiendo toda la programación que tenemos que ya ha comenzado naturalmente pero como les decía es enorme el desafío porque tenemos la oportunidad de brindarles los torneos más importantes de tenis con los cuatro Grand Slams todo el fútbol internacional y ahora también local este jueves River va a estar protagonizando la segunda final de la Recopa Sudamericana y lo van a poder disfrutar a través de la pantalla de ESPN como por supuesto también la Sudamericana que se viene dando ya las últimas semanas ya dije lo de las Copas Europeas pendientes también de la definición de la NBA las finales como siempre se van a poder ver a través de nuestra pantalla y claro este 2019 tienen el calendario marcado un acontecimiento singular que es el Mundial de Rugby veíamos a los Pumas en escena será la novena Copa del Mundo se va a llevar a cabo en Japón será a partir del 20 de septiembre el 21 van a estar disputando los Pumas su debut mundialista frente a Francia y será todo un acontecimiento y por suerte ESPN ya tiene vasta experiencia como para llevarles el Mundial de Rugby de la mejor manera y que todos los fanáticos puedan sentirse como si estuviesen en Tokio de eso vamos a hablar pero quería contarles un poquitito también lo que se va a significar una cobertura que para nosotros no tendrá precedentes porque más allá de la diferencia horaria les vamos a llevar los 48 partidos del Mundial de Rugby en vivo vamos a tener shows diarios todas las mañanas con el resumen de las jornadas de todo lo que no pudieron ver bueno con repeticiones por la tarde para aquellos que regresan del trabajo puedan llegar a sus casas y en ese momento de ocio ponerse al día con lo que es la Copa del Mundo que se va a disputar en Japón rivales complicados que tendrán los Pumas pero será otra historia que enseguida voy a estar charlando con un verdadero especialista y alguien que supo vestir la camiseta de los Pumas para que nos cuente bien cómo ve a los Pumas de cara a una nueva Copa del Mundo estaremos también con seguimiento al otro seleccionado de la región que es Uruguay Uruguay va a estar participando también junto a los Pumas y por suerte nosotros tendremos nuestro equipo de Scrum allí bien predispuesto en Tokio para seguir las alternativas de los Pumas y de los Teros mucha actividad pasará recién en la primavera por eso decimos nosotros que va a ser una primavera rugbystica pero quiero presentarles también en imagen la novena Copa del Mundo Japón 2019 a través de ESPN en una remota isla del Pacífico se empiezan a oír los ecos de guerreros infatigables sus hazañas aún persisten en la memoria de quienes vieron a estos colosos a través del océano cruza el mito del deporte más aguerrido y se juntan para una nueva contienda llega el evento más esperado el Mundial de Rugby Japón 2019 viví una vez más la emoción de ver a los mejores 15 hombres levantar la Copa Web Helix y nuestros Pumas viajan al país del sol naciente para hacer historia una vez más Felipe Contempo bien pase es para Camarón dentro de Camargo ¡Viví el momento más épico del año! Salí a la cancha con los Pumas en ESPN cada instante del Mundial en tus pantallas y podés estar conectado con la información que te interesa en la app de ESPN los 48 partidos en vivo y la mejor cobertura para que sientas que estás allí con contenidos especiales a cada instante Scrum Mundial te llevará la información todos los días con la incorporación de jugadores que vivieron el estar ahí para darte la mejor visión de juego Juan Martín Hernández ahora trae su magia fuera de la cancha y te ayuda a entender cada jugada cada mañana un resumen del día con la información que necesitas cápsulas especiales con los jugadores y otros contenidos para que estés las 24 horas conectado con tu pasión y con ESPN Play lleva el rugby a donde vayas viví el mundial hiperconectado con nuestro increíble equipo de periodistas compartiendo todo lo que pase en Japón a través de todos nuestros medios digitales para darte las primicias las noticias los entrenamientos la intimidad y todo lo que te interese en los 45 días que el planeta se vuelve más ovalado vamos juntos a Japón dejando todo en cada partido y empujando junto a los Pumas es tu pasión es el deporte que llevas en la sangre tu vida necesita rugby tu vida necesita ESPN muy bien ahí estaba bueno podemos dar un aplauso al rugby argentino no a mí se me erizó la piel con los relatos de Alejandro Cosi a la voz del rugby que afortunadamente también va a estar cubriendo esta novena copa del mundo pero bueno veían en imágenes lo que uno intentaba explicar en palabras muchas veces es más sencillo hacerlo a través de la pantalla y en este caso en nuestro gran panel que vamos a tener de analistas como les anunciaba el locutor con la presencia de Juan Martín Hernández que afortunadamente nos va a estar brindando su conocimiento del juego en la próxima edición de la copa del mundo también vamos a contar con nuestros compañeros habituales Diego Albanese que en esta oportunidad no pudo acompañarme aquí en Córdoba como si lo hizo dos años atrás Eduardo Simone Tomás de Vedia bueno los periodistas también que habitualmente hacemos nuestros shows de Scrum y uno muy especial que tomó la decisión ahora sí de acompañarme ya ha guardado el jugador lo ha colocado en un cajón le dije mirá que ahora para analizar a los Pumas tus ex compañeros tenés que tomar distancia tenés que ser crítico si no la gente que está del otro lado te lo hace saber pero bueno va a volcar su experiencia nos ha representado y lo ha hecho de muy buena manera ha sido Puma de bronce en 2007 ha participado del mundial de 2011 en Nueva Zelanda donde los Pumas cayeron precisamente frente a los All Blacks que terminaron siendo campeones del mundo y lo ha hecho de muy buena forma también en la última edición del mundial en Inglaterra 2015 quedando en la cuarta colocación multicampeón con hindú a nivel nacional y es una linda oportunidad de poder charlar y de recibirlo con un fuerte aplauso al señor Horacio Agulla por favor tome asiento muchas gracias ¿se vio bien en imagen o no? impecable ¿lo editaron bien? ¿lo pusieron bien? a mí no me pusieron en ninguna imagen ya voy a hablar con las autoridades de ESPN pero bueno ¿qué va a ser? es la experiencia de Alejandro Kocia que lo merece y lo amerita bueno vamos a aprovechar para charlar un rato con Horacio la idea también es que ustedes puedan participar que después le hagan extensivas sus dudas sus consultas al respecto nos interesaba verdaderamente que alguien de la experiencia Horacio pudiera venir y contarles un poquitito más en lo personal o disiparles sus dudas a partir del presente del rugby argentino y cuáles son las expectativas para un nuevo mundial bueno ¿cómo estás acá en Córdoba? ¿venías mucho a jugar al rugby? vine mucho tengo familia acá así que me siento cómodo en esta ciudad siempre nos ha tratado muy bien familia perdón paterna materna porque es muy amplio no quiero preguntar mucho familia paterna al lado de Agulla ahí por los lados de Tulumba no sé si uno seguramente conozca en Villa Tulumba así que he tenido mucha infancia acá bueno y siempre era muy lindo además jugar con los Pumas en el interior del país ¿no? sí siempre porque la verdad que el recibimiento y el cariño y la locura que se vive en el interior por el rugby y por los Pumas en sí es un plus aparte que uno como jugador lo siente en la cancha y realmente marca una diferencia bueno primero y principal tratando de recordar tus tiempos de jugar que no han pasado hace mucho que me imagino todavía lo estás archivando porque va a ser tu primer mundial viviéndolo de otra manera quería que me cuentes un poquitito pensando lo que fue también la evolución de la tecnología y esto que les contaba recién a todos al respecto de la oportunidad de tener hoy SPM Play de poder ver un partido de rugby a través del teléfono ¿cómo lo viviste vos como jugador? ¿no? en ese proceso desde que comenzaste a ser jugador profesional hasta que cerraste tu carrera yo comencé a los 22 años 21 años jugué el primer mundial 2007 y ahí obviamente estaba la cobertura de SPM se veían los partidos pero justo después yo me voy a jugar a Francia y ahí ya gracias a Dios después de ese mundial 2007 que fue como un boom en el rugby empezó a tener un poco más de participación se empezó a agrandar en lo que es el ambiente del deporte por lo menos en Argentina y bueno de hecho durante el mundial no sé si alguien se acuerda movieron el horario un clásico un River Boca claro en el Monumental en el Monumental se pasó el partido en la pantalla gigante y la verdad que eso era inesperado en un clásico de fútbol que bueno que pasa en un partido de los Pumas así que bueno yo creo que ahí empezó un poco esta locura de rugby esta fiebre Puma como lo llamaban en su momento y eso bueno hizo que supongo que ESPN tenga que pasar cada vez más partidos muchos jugadores ya se erradicaban en el exterior entonces ya se veía la liga inglesa la liga de Francia y bueno yo estando me acuerdo mis principios en Francia eran muchos los partidos que se veían pero cada vez que tocaba mi partido estaban todos mis amigos mi familia prendidos a la tele para verme te pasó un poco esto de la oportunidad de no poder disfrutar del deporte en vivo Horacio es formado en hindú jugó desde muy chiquito toda su vida y hasta que tuvo que emigrar afuera para ser jugador profesional y obviamente el sentido de pertenencia cuando uno se va a jugar afuera sigue estando y tiene la necesidad de estar pendiente de lo que ocurra con su club y quizás no sé al principio te pasaba esto de quiero saber qué pasó con hindú y no poder verlo y terminaste los últimos años de carrera por ahí viéndolo desde un celular desde una computadora sí al principio gastaba mucha plata en telefonía porque siempre quise seguir estando ligado entonces lo que hoy por ahí con un mensajito de whatsapp ya lo tenés antes agarraba el teléfono argentina y a mis amigos o algunos de mis padres para que me cuente cómo iba el partido sobre todo así que sí era complicado pero como decís vos ya después la tecnología empezó a ayudar ya eran más los partidos que se veían y al mismo tiempo empezó ESPN Play que ya más al final de mi carrera profesional ya estaba bien instalado y bueno y me servía a mí para ver los partidos de la urba o de mi club desde allá agarraba llegaba de jugar agarra por ahí perdía y decía bueno por favor que pueda ver el partido llegaba con la tablet ya me metía en ESPN Play y bueno podía ver todos los partidos y lo mismo del otro lado que la verdad que para mí era importante estar conectados con mis amigos con mi familia con mi club que es un poco por lo que hoy estoy acá estamos viendo imágenes ESPN tiene un vínculo estrecho con la historia del rugby argentino ha tenido la suerte de transmitir las últimas copas del mundo y naturalmente en la carrera de un jugador los mundiales marcan un poco esa carrera vos tuviste la oportunidad de jugar tres sí la verdad que soy un afortunado creo que soy un poco de la escuela del esfuerzo a mí nunca me sobró nada nunca fui el más grandote nunca fui el más fuerte nunca fui el más rápido pero bueno creo que con mucho esfuerzo y cabeza he atravesado quizás de chico alguna enfermedad que me tuvo fuera y eso me fortaleció también mentalmente y todo obviamente siempre rodeado de familia amigos y mucho del club me hizo quizás pelearla más de lo que quizás a veces uno lo hace pero como decís tuve la suerte de jugar tres mundiales el 2007 que fue un mundial inolvidable el 2011 que la verdad que perdimos con el campeón en cuartos de finales con Nueva Zelanda allá en un estadio repleto era negro el estadio eran todos hinchas de ellos sé que ya ya estaba difícil el tema y bueno después culminar mi carrera con los Pumas en el mundial 2015 jugando el tercer y cuarto puesto la verdad que también fue algo algo que no me lo voy a olvidar nunca ahora ¿cómo ha cambiado todo? ¿se escucha bien ahí? ¿sí? me voy a acomodar el micrófono ¿cómo ha cambiado todo? porque me gusta encontrar puntos en común con un montón de personas que están acá seguramente desde lo laboral más allá del vínculo estrecho del fanatismo por el rugby con la comparativa de cómo se fue desarrollando el rugby argentino uno dice bueno allá por 2007 cuando hicieron quizás el milagro de competir con los mejores y quedarse con el tercer lugar no había estructura no se había desarrollado el rugby profesional como para decir podemos competir con los mejores y probablemente yo no conozco mucho el mercado ni me quiero meter tampoco pero entiendo que acá hay un montón de cable operadores que dentro de la competencia buscan no la estrategia de cómo desarrollarse y de repente los Pumas en tres mundiales no solamente obteniendo buenos resultados llegaron hoy a estar donde están consiguiendo buenos resultados deportivos pero también teniendo un muy buen desarrollo y una estructura que los solidifica para competir con los grandes ¿cómo ha sido todo ese proceso? fácil la pregunta ¿hay una que contestar? la realidad es que yo creo que fue un proceso que fue de menor a mayor que tenía un bien común que era que rugby argentino crezca me parece que cuando todas esas patas se juntan y apuntan a lo mismo la cosa se hace más fácil a ver por ejemplo te doy el ejemplo del Mundial 2007 nosotros veníamos de una preparación muy difícil estamos viendo imágenes ese gran partido contra Irlanda a ver mirá Corleto Longo trae de los Pumas trae de los Pumas trae de los Pumas justo ahora se agulla parece como si estuviese sincronizado esto espectacular se nota que fue hace mucho ¿no? sí, sí, sí casi no recordaba los nombres pero sí no, bueno y como te decía en el Mundial 2007 había muchos problemas teníamos los jugadores habían problemas con la dirigencia no se llevaban bien básicamente hemos tenido durante el proceso de preparación del Mundial lesiones muy importantes que al equipo realmente lo lastimó como la del Negro Gaitán que era un jugador que tuvo un paro cardíaco una semana antes del Mundial y todas esas cosas te afectan pero al mismo tiempo te hacen más fuerte y nosotros creíamos que la diferencia estaba en el grupo en todos tener un objetivo en conjunto en todos apuntar a lo mismo y no importa quién jugaba y quién no jugaba sino sumar de donde te tocaba perdón y me parece que eso marcó la diferencia si bien éramos un equipo que teníamos claro lo que jugábamos y que dimos el máximo de lo que podíamos dar podíamos haber llegado un poquito más lejos con algún poco de suerte sí pero la realidad es que disfrutamos cada momento y creo que eso sirvió mucho para que después se utilice esa línea para lo que sigue para el Mundial 2011 y 2015 bueno tener una franquicia en el Super Rugby que el equipo argentino tenga participación entre los cuatro mejores equipos del mundo para mí creo que eso se fue haciendo con un proceso de un bien común bueno creo que me lo contestaste un poquito si tenés que repasar cuál fue tu mejor mundial te quedás con el 2007 porque quizás uno lo ve ahora hacia ahora ya adentrado en años por decirlo de alguna manera pero tenía tan solo 21 años imagínense un chico de 21 años que viene del rugby amateur ir a competir con los mejores jugadores del mundo y era difícil la verdad que pasaba entrenar martes y jueves a la noche después de la facultad y bueno y un día llega el llamado a los Pumas y uno empieza a soñar empieza a imaginarse estábamos el primer llamado fue en 2005 y ya fines de 2005 o sea que ya quedaba un año para la preparación y 2007 ya era el mundial la verdad que lo veía muy lejano muy difícil más que lejano muy cerca pero muy difícil y bueno y todo se fue dando de una forma obviamente yo creo que la suerte a veces ayuda pero a la suerte hay que empujarla y bueno tuve la posibilidad de viajar a un mundial siendo creo que el equipo titular el único amateur que estaba ahí en el equipo los demás jugaban todos en Europa así que fue fue difícil porque obviamente era intentar ponerte a la altura de los profesionales físicamente hablando yo mentalmente me sentía bien pero bueno físicamente a ver era había un abismo y bueno uno uno deja todo uno da el máximo para para después ver qué pasa uno uno hay cosas que puede controlar y hay cosas que no bueno uno tiene que hacer todo lo que puede para que después la brecha sea más corta a ver planificación convicción y un objetivo en común fueron los puntos que me me tocaste y si querés para encontrar una explicación a que en ese mundial le tocaron las puertas al mundo del rugby y dijeron muchachos somos Argentina acá estamos estamos entre los tres mejores porque culminaron esa posición pero necesitamos nuestro lugar en el rugby internacional que no existía 100% y me parece que había yo era de los más chicos y por ahí había cosas que no las veía pero había un grupo obviamente más grande que ya proyectaba proyectaba a donde tenía que encarar este equipo este rugby argentino y había un mix muy bueno entre grandes y chicos creo que nosotros éramos el motor del equipo y los grandes nos guiaban y bueno nos hacían jugar de la mejor manera pero como decís vos me parece que ya con el tiempo uno se da dando cuenta quiénes fueron en su momento en ese grupo los que marcaban un poco el camino y que veían un poquito más allá de lo que por ahí nosotros veíamos vamos a meternos ya en este año que me cuentes qué te genera primero verlo a ver lo que se ha generado en el rugby argentino hay muchos fanáticos hay muchos clubes sin ir más lejos acá en Córdoba el rugby es furor lo es en Tucumán lo es en Mendoza ni hablar la capital federal pero digo lo que se ha generado en el rugby en base a estructura y en base a desarrollo no voy a meterme del detalle de lo que han sido los últimos años en la Argentina para desarrollarse pero es un poco esto de decir bueno o me excuso como se puede excusar cualquiera de no, no se puede esto es inalcanzable esto es utópico es imposible nunca vamos a llegar o veo qué tengo adentro como materia prima cuáles son mis recursos trato de maximizarlos y me desarrollo para que hoy el rugby sea lo que es hoy Argentina participa del torneo más importante de clubes del hemisferio sur que es el super rugby ahora se está a punto de clasificarse a cuarto de final por segundo año consecutivo hoy los pumas tienen el doble de competencia que existía en los primeros años de Horacio con la camiseta de los pumas digamos juegan 13 partidos al año además de las ventanas internacionales juegan el rugby championship y eso genera que Nueva Zelanda Australia y Sudáfrica visiten nuestro país todos los años y obviamente ha estadio lleno porque son los mejores seleccionados del mundo y la realidad es que si uno dice o repasa los últimos 15 años del país y la verdad no han sido los mejores para desarrollarse pero así todo el rugby lo consiguió si yo creo que a ver a medida que pasaron los años la base y que el rugby en Argentina se haga más popular la base se amplió mucho y creo que ya hace unos años se están tomando buenas decisiones se está empezando a armar una estructura más seria y lo más importante es que los clubes están siendo clubes no dejan de no son tocados y siguen transmitiendo los mismos valores que para mí es lo que hace la diferencia en el rugby argentino creo que eso es es fundamental se prioriza lo que es el club pero como decís vos creo que que hoy hoy Argentina tiene una estructura sólida una estructura profesional que que se va ampliando cada vez más hay proyectos a otra franquicia argentina y eso hace que el nivel suba y que los chicos también puedan puedan soñar imaginarse en poder formar parte de de un seleccionado obviamente sin dejar de lado cosas importantes más importantes seguramente pero me parece que se tomó con mucha seriedad había que dar el paso sino la Argentina va a quedar muy atrás en cuanto al rugby mundial y bueno y hoy se ven los frutos se ve un equipo de jaguares como dijiste vos que por primera vez en historia tiene la chance de clasificarse primero en la zona en los cuartos de final si no me equivoco se ve un equipo de los pumas que ha terminado tercero en la copa del mundo ha terminado después ha perdido en cuartos de final con los campeones en 2011 y ha jugado tercer y cuarto puesto en la copa del mundo en 2015 terminando entre los cuatro mejores equipos del mundo me parece que esas cosas no son casualidades creo que es fruto de un esfuerzo y una estructura que a poco se va se va aceitando y que todavía seguramente falte mucho y después el otro mensaje que nosotros de ESPN cuando comunicamos o cuando hablamos de rugby nos gusta emitir porque la verdad es que nosotros si bien somos los responsables de transmitir los partidos también tenemos una responsabilidad aún mayor que es transmitir los valores ¿eso soy yo? no y el ESPN sí, soy yo bueno, me voy a ir acomodando a ver ahí, ¿se escucha bien? sí, sí, creo que se acomoda a ver hola, hola, hola ¿estamos bien? sí, estamos bien decía que tenemos una responsabilidad aún mayor que tiene que ver con los valores y con el espíritu de rugby y esto va de la mano muchas veces del resultadismo ¿no? ¿cuántas veces uno y sobre todo en el deporte profesional rigen los resultados deportivos y entiende que las cosas se hicieron bien o se hicieron mal a partir del resultado? y la realidad es que por ejemplo los Pumas en el Mundial de Japón que como les contaba se va a disputar en septiembre van a tener que enfrentar a Francia e Inglaterra dos potencias a nivel mundial y existe la posibilidad de perder y existe la posibilidad de perder contra un rival de mucha jerarquía como lo de Francia y también frente a Inglaterra y eso generaría que los Pumas no se clasifiquen a cuarto de final y ahora porque los Pumas no se clasifiquen a cuarto de final todo lo que se viene haciendo en pos del desarrollo de la estructura de esta planificación que hablamos se hizo mal bueno por eso es muy delgada la línea como digo en el deporte profesional siempre rigen los resultados pero también es bueno tener una mirada distinta de que cuando se trabaja y se hacen bien las cosas muchas veces se planifica a largo plazo y no solamente al exitismo que pueden generar unos resultados en una competencia determinada no sé si coincidís si querés dar tu mirada al respecto muchas veces vos lo viviste de adentro como diciendo si entramos entre los ocho objetivo cumplido y si no hay que volver al país no, no yo estoy totalmente de acuerdo con vos y te doy un dato yo como jugador perdí mucho más de lo que gané y eso es una realidad y nosotros como argentinos está un poco en nosotros el resultado pero me parece que acá la unión de rugby de Argentina está buscando un objetivo a largo plazo está buscando ampliar la base está buscando acercar un poco esa brecha entre los primeros dos, tres equipos del mundo y eso no es de un día para otro eso lleva tiempo es prueba y error lamentablemente es así pero me parece que se está por el camino correcto creo que hoy estamos viendo resultados tanto en el juego en los partidos como también en los jugadores como están evolucionando como hoy tenemos la verdad que tenemos en el equipo creo yo entre por lo menos cinco o diez jugadores en el mejor nivel del mundo y eso no pasaba antes y bueno creo que todos queremos resultados todos queremos ganar y todos criticamos cuando un equipo pierde pero me parece que eso es un poco el folclore del deporte y bueno pero sí creo que es a largo plazo lo que se está buscando en este momento bueno les voy a dar la oportunidad que ustedes pregunten no sé quién va a ser el valiente hagamos a modo de que esto es una charla de que estamos tomando un café y ustedes tienen la oportunidad de preguntarle a Horacio Agulla lo que quieran no solamente del rugby argentino sino de de su ahora su condición de comentarista al frente de la cadena ahí cuesta un poquito más ahí cuesta un poquito más pero bueno es una buena oportunidad para que ustedes o también podamos trazar esta analogía con lo que son sus tareas con la que son o con las que fueron las de un deportista profesional como lo fue Horacio para que le pregunten lo que quieran no sé si está el micrófono disponible o si o si alguno quiere preguntarme levanta la mano interrumpimos y se dirigen directamente a Horacio pero mientras tanto mientras que vamos buscando algún valiente le doy un par de minutos para que piensen en la pregunta no siempre hay uno mirá mirá como se levantó allá el amigo levantando la mano Juan te vamos a acercar un micrófono porque encima tengo la oportunidad de conocerlo mirá lo que son las vueltas de la vida ahí se van acercando te decía mientras tanto en este 2019 bueno ¿cómo se vive el año mundialista? ¿lo vivías de manera distinta cuando eras jugador y cómo se vive ahora la ansiedad? ¿cómo se controla? no se vive se vive intensamente igual porque uno deja de jugar y empieza a ser hincha y se vive muy intenso yo no veo la hora de que empiece el mundial y empezar a ver no solamente los partidos de los Pumas sino todos los partidos que estén en vivo y bueno uno como argentino quizás habiendo jugado uno tiene el ojo un poquito más clínico y es un poquito más exigente pero la verdad que me pongo en el lugar de los chicos de los que van a estar viajando y que van a ser creo que 30 en total 31 y van a cumplir un sueño y sinceramente creo que ya de la lista que dieron que es una lista amplia no tengo duda que los que viajen van a dejar la vida por el equipo y bueno por la Argentina bueno y ponete el despertador porque serán 48 los partidos que vamos a dar en vivo todos los días de manera interrumpida el amigo un placer Juan le damos un aplauso al valiente que se paró para preguntarle al señor Horacio Uya el aire es tuyo Juan no me opaques bienvenido se escucha muchas gracias por venir muy buena y intensa la charla la conversación no preguntar un poco respecto a lo que se vi en el mundial y bueno lo que fueron las convocatorias históricas de los Pumas donde antes se dependía mucho de los jugadores que se desempeñaban en Europa ahora digamos que hay una competitividad mayor y los jugadores que hoy juegan en lo que es el seleccionado de Jaguares están muy bien representándonos y están a nivel pero bueno seguimos teniendo jugadores buenos e interesantes en Europa ¿qué va a pasar con la convocatoria de esos jugadores si hoy se podría hacer para el mundial o no o por norma interna de la Jaguares eso no podría ser factible? bueno excelente la pregunta de Juan y es muy atinada porque tiene que ver 100% con la actualidad yo voy a explicar si querés se ve que está mirando no, no soy fanático pero si querés yo voy a explicar la parte estructural y vos me vas a ver tu óptica con respecto a qué puede pasar con los jugadores a lo que apuntaba Juan es que en la intención de desarrollar la estructura local la Unión Argentina de Rugby ha iniciado un camino donde se apuesta a la base de jugadores local y no se apuesta a convocar del exterior ¿por qué? porque para que el equipo Jaguares en este caso pueda disputar el Super Rugby como lo está haciendo en el hemisferio sur te exigen que lo hagas con tus mejores jugadores entonces si vos abrís la posibilidad a que se vayan a jugar afuera y sigan jugando en los Pumas seguramente muchos de ellos van a emigrar y seguramente esa base de los mejores jugadores del país no se va a poder conformar y por ende no se va a poder desarrollar la estructura y junto con ella la competencia digamos que puedan jugar en el hemisferio sur con sus mejores jugadores por eso la UAR ha iniciado este camino ha tenido una serie de excepciones ahora en la última convocatoria del entrenador Mario Ledesma que ha convocado 4 o 5 jugadores de Europa pero como decía Juan bueno está la incertidumbre planteada que va a pasar a futuro si se van a convocar más si se va a abrir la ventana ¿cómo lo ves? Sí la realidad es que es como un gris que hay hoy en día en esta decisión me parece que si bien el entrenador de los Pumas Mario Ledesma fue claro dijo que él iba a llamar a los jugadores de afuera si le generan un plus sobre los que están en Argentina yo creo que hay jugadores que generan un plus que están afuera de hecho no tengo duda de que por ejemplo a los aperturas los van a llamar a Nicolás Sánchez a algunas primeras líneas los van a llamar pero por ejemplo te doy un ejemplo perdón que hable con posiciones y nombres alguno por ahí no los conoce pero está los Wines y los fullbacks que son una posición en el rugby la que yo jugaba que está bien cubierto la verdad que está bien cubierto en Argentina en Jaguares y si bien tenés dos jugadores como Imoff y Cordero que la están rompiendo en Europa el entrenador cree y considera que no le generan un plus a los jugadores que están hoy activos en Jaguares por eso seguramente la decisión sea viajar con los que tiene es una decisión complicada es una decisión complicada también para los chicos que deciden emigrar a Europa y bueno quizás tener menos posibilidades en los Pumas pero bueno son decisiones personales que se respetan y que hoy me parece que todavía no está claro qué es lo que va a pasar en un futuro después del Mundial yo considero que al Mundial tienen que ir los mejores ahí es decisión del entrenador para él quiénes son los mejores pero para mí estén en Europa o en Argentina al Mundial tienen que viajar los mejores bueno y el tema también sirve aclarar porque viene relacionado con lo que hablábamos con anterioridad que es el tema de la convicción la realidad es que se puede criticar a algunos les puede parecer mejor a otros les puede parecer peor pero la Unión Argentina de Rugby ha iniciado un camino de desarrollo y ha elegido ese camino desarrollar la base local generar competencia a partir de ello compitiendo con los mejores del sur y que los Pumas sean lo más competitivos que se puedan en esta oportunidad con la restricción de no poder convocar todos los jugadores que uno quisiera de los que se desempeñan en Europa puede estar bien puede estar mal creo que ninguno tenemos en este caso la razón en tomar partido por uno por otro cada uno tiene su opinión pero volvemos al tema de la convicción se ha iniciado un camino que se va a respetar con todo lo que eso significa con lo acostumbrado que estamos los argentinos a pegar volantazos para un lado y para el otro bueno la dirección es esta se va en pos de una planificación de un desarrollo estructural y a partir de ahí veremos en el futuro los resultados que arrojan muy bueno Juan en serio muy interesante y sobre todas las cosas que pueda contestar Horacio no sé si alguno tiene puede ser de otra índole no solamente hay que preguntar de rugby ¿sí? ¿tenemos uno? dale ahí, ahí mirá ahí te lo acercan ahí va ah ya había uno preparado para preguntar mirá se van soltando viste de a poquito vieron que es una charla amena ¿cómo está? bienvenido buenas tardes a todos ¿cómo andan? mi nombre es Federico Cuello soy periodista deportivo de la cooperativa de Rojas bueno soy un amante del deporte lógicamente me gusta mucho rugby y quería comentarles a ustedes preguntarles por la comparación que hacen muchas veces con respecto al rugby que dicen que es un deporte violento ¿qué opinión tienen ustedes? para mí lógicamente no es para nada violento este tipo de deporte y muchas veces en el fútbol se ve otro tipo de violencia lo trazo en paralelo con el fútbol porque es el deporte más popular y en esta sala muchos seguramente están más vinculados al fútbol que al rugby quería entonces preguntarles a ustedes y que ustedes me dijeran qué opinión tienen sobre justamente este tema si para los que piensan que es violento el rugby ¿qué le dicen? ¿qué le dirían? muy bueno Federico muy bueno sobre todo para aquellos que habitualmente no siguen al rugby y quieren saber más de qué se trata y creo que dio en la tecla porque comparó muchas veces con los episodios de violencia que se viven en los estadios de fútbol o en otros deportes y creo que la diferencia es un deporte agresivo hablando puntualmente de lo que ocurre dentro del campo y un deporte donde no hay violencia que es lo que habitualmente vemos en otros deportes y eso habla de los valores y del espíritu que tiene el rugby y de cómo se juega dentro de la cancha que sí verdaderamente es agresivo en el buen sentido de la palabra y que es una virtud del jugador ser agresivo sobre todo por ejemplo a la hora del contacto pero bueno vos eras uno de ellos no pongas carita de santo que a mí volaban por el aire me parece que hay que separar la violencia con un deporte de contacto nosotros estamos 100% en un deporte de contacto donde jugás al límite constantemente pero donde es un deporte que tiene valores y códigos que se respetan vos podés taclear a uno lo más fuerte que puedas te podés comer un tackle lo más fuerte que sea pero termina el partido y vos le das la mano al rival y termina todo ahí y te tomás una cerveza o una coca o lo que sea después del partido eso es lo que mamamos de chicos y es un poco la línea que se baja por lo menos en este deporte tenemos valores muy marcados creemos que eso es lo que hace para nosotros diferente al deporte y que es una forma también de educar de educar a los chicos de educarnos a nosotros yo no veo si vos ves un partido de rugby más allá del capitán no hay nadie que le hable al referee si le habla a alguien al referee se puede con una tarjeta amarilla o un penal o 10 yardas más y eso me parece que marca un poco lo que es el valor y los códigos que se manejan internamente a ver después yo no me meto con el fútbol después la violencia o no violencia creo que eso está a la vista pero yo soy amante del fútbol también y bueno creo que son dos cosas totalmente diferentes son pasiones diferentes pero que bueno que estaría bueno que el fútbol también pueda pueda tener un poco de eso de ese consentimiento y que no no se genere dentro de la cancha una violencia hacia afuera lo otro ya Federico para ir contestándote tu pregunta que va más a los que manejan el rugby a nivel mundial que en este caso es World Rugby que para algún desentendido es como la FIFA si se quiere del fútbol han evolucionado mucho las reglas ha evolucionado mucho el cambio de reglamentación hoy se preserva mucho preservar justamente el estado físico del jugador la integridad física del jugador que está en cancha se han modificado mucho las reglas ustedes van a ver hoy como un tackle alto un tackle a la altura del cuello directamente roja y ese jugador tiene varias semanas de suspensión como un jugador que es cargado en el aire que cae automáticamente el que generó ese tackle es expulsado y tiene muchas semanas de suspensión y creo que en ese sentido World Rugby también ha mirado internamente y ha dicho bueno en un rugby de tanta vemencia de tanto contacto tenemos que preservar a los jugadores si y no solo eso a ver si vamos un poco a la vieja escuela seguramente no sé si alguno haya jugado antes al rugby y por ahí antes era más agresivo quizás antes era un poquito más alguna mano una piña volaba por el aire pero eso ya no existe más eso no existe más porque hoy si vos pegás una piña o si haces algo fuera de las reglas tenemos 12 cámaras de ESPN por partido y eso a nivel quizás más alto pero para abajo las sanciones son muy grandes podés estar un año sin jugar dos años sin jugar te pueden dar realmente una sanción muy larga que te hace replantearte muchas cosas bueno preguntó Juan preguntó Federico me animo a hacer un par más enseguida se va a venir el sorteo de las camisetas de los Pumas firmadas por el propio Horacio Agulla que ustedes van a participar con el número de acreditación así que el que lo tiró corre a buscarlo empieza a revolver en el saco en el pantalón porque van a poder participar mirá ya miran todos la acreditación la tenemos pero me gustaría para empezar a ir cerrando este encuentro que si alguno más quiera preguntar es el momento mirá tenemos un valiente allá más muy bien de a poquito ahora cuánto va a tardar en llegar el micrófono no lo sabemos pero nos encanta que se animen a preguntar porque bueno es una buena oportunidad de tener ese contacto con el público que nosotros habitualmente lo tenemos a través de redes sociales sí, el amigo hola sí, qué tal buenas tardes Miguel Toceli es mi nombre de la televisión cooperativa de Villa Huidobro recién hablaban de la ampliación de la base de talentos desconozco en profundidad cómo se buscan los talentos por allí en algún deporte empiezan los pibes a ser vistos a partir de los 15 años en el interior profundo de nuestra Argentina acá hay muchas cooperativas que son justamente de la diversidad de nuestra geografía en el rugby cuál es digamos la estrategia se mira solamente a los clubes de las grandes ciudades hay una proyección a nuestro interior no sé es excelente la pregunta Miguel y claro que sí porque en esta planificación que nosotros avalábamos y esto que yo les explicaba sobre el camino que ha tomado la Unión Argentina de Rugby naturalmente dijo para desarrollarnos porque acá empieza la otra discusión de el rugby amateur o el rugby profesional que afortunadamente ya con el tiempo se ha transformado en uno solo donde el profesional se nutre del amateur que es la materia prima que son los jugadores que se desarrollan en todos los clubes del país y el profesional gracias a los ingresos que genera retroalimenta al amateur con un montón de presupuesto que permite seguir desarrollando los clubes que son en definitiva los que dan los buenos jugadores de rugby mirá contestándote desde lo estructural te puedo decir que ya hay academias insertadas en todo el interior del país donde tienen responsables de las academias que son los encargados de volcar todo el conocimiento que viene del rugby profesional al rugby de clubes cada uno de los clubes tiene representantes hay representantes de cada una de las uniones que participan de esas academias que son las captadoras de los talentos y a partir de ahí se empiezan a desarrollar de muy chicos si no me equivoco a una edad de los 14-15 años para ya ir proyectándolos para lo que va a ser el primer mundial juvenil que es el M20 van generando seleccionados M18 los van captando de los 16-17 años y a partir de ahí los empiezan a capacitar o a desarrollar de la mejor manera para que el día de mañana si siguen dando muestras de lo que son como jugadores puedan integrar algún que otro seleccionado pero a la vez y lo más importante es como trabajan en la formación hoy en día los pumitas se están preparando para disputar el mundial que se va a jugar acá en la provincia de Santa Fe es también un acontecimiento mirá lo que son las cosas me olvidé de decirlo el próximo martes van a estar debutando contra Gales en la provincia de Santa Fe y por supuesto lo van a poder disfrutar por nuestras plataformas pero han trabajado mucho en lo formativo en tratar de que los jugadores lean en tratar de que los jugadores sigan sus carreras universitarias en que entiendan que la verdad estar en un seleccionado M20 es una circunstancia y no es un futuro garantizado la mayoría de los pumitas después no se sabe si van a llegar al seleccionado mayor no se sabe si van a ser contratados profesionalmente y van a poder vivir del rugby por eso los enfocan en que tienen la suerte de vivir una circunstancia que es ser buenos jugadores de rugby a la edad en la que ellos están darle las herramientas para desarrollarse pero también ir mucho a lo formativo que seguramente es lo que les va a dar un futuro prominente en caso de no poder llegar sí, sí, tal cual creo que la unión está trabajando mucho en eso en la parte formativa de hecho no solamente a los chicos sino también a la gente a los jugadores que ya están hoy en Jaguars y en Pumas hay becas en universidades le dan el tiempo y la flexibilidad para que puedan seguir estudiando sus carreras mismo como decías vos los chicos de 15, 16 que están empezando todo lo que se maneja en centros de alto rendimiento son horarios fuera y después de horarios de colegio cosa que los chicos no tengan ningún problema y que puedan seguir con sus tareas de educación me parece que es importante lo que decís porque la realidad que los que terminan llegando son pocos y lo importante es que los que no llegan no se queden varados en el medio y se queden sin el pan y sin la torta creo que eso es lo importante y me parece que la unión está haciendo mucho foco en eso y nosotros sin tomar partido sin hablar de la unión argentina de RACW yo te hablo como comunicador de RACW como periodista de lo que yo manejo de información y de lo que conozco en base a desarrollo mirá sin ir más lejos para que no quede solo en palabras te lo puedo decir en ejemplos hoy Jaguares juega con un pilar que se llama Maiko Vivas que es Rafaelino y uno dice ¿cómo captaron un Rafaelino y a los 21 años va a estar jugando en los Pumas? bueno lo captaron porque a ese chico lo vieron de los 16 años fue Puma fue Pumita perdón el año pasado y hoy ya juega en Jaguares y tiene proyección para ser uno de los mejores pilares del mundo y muy probablemente va a ser convocado para ser uno de los pilares en los Pumas en el Mundial de Rugby hay chicos bueno hay cordobeses no bueno pero está en la preselección de 46 por lo pronto así que intuimos que va a estar hay dos cordobeses digo Córdoba porque hoy estamos acá pero podemos ir por el interior del país y te diría te dijera de todas las provincias está Santiago Carreras que la semana pasada jugó su primer partido con Jaguares hombre de Córdoba Athletic igual que Enrique Pieretto otro cordobés que viene ya en los últimos años jugando como primera línea entonces si vos repasás la cantidad de jugadores vas a encontrar jugadores que salieron de todos los lugares del país de todas las provincias de todas las uniones y creo que Juan Cruz Malía hablando de otro cordobés que les anticipo el sábado puede ser titular para los que están metidos en Jaguares seguramente será titular de Fulac pero digo si uno va directamente a los hechos va a encontrar en la nómina de los que son hoy los mejores jugadores del país que son de todas las provincias y de distintas uniones y creo que eso es la muestra más clara de que por lo menos en cuanto al desarrollo y a la formación de chicos se está trabajando bien Martín si te parece vamos cerrando el momento de las preguntas mirá como me corrió cuando empezaba a generar empatía con el público cuando se soltaron y empezaron a preguntar bueno pero es que tenemos ahora una sorpresa mucho mejor están esperando el sorteo me parece claro que sí gracias Martín gracias Horacio nos preparamos para el sorteo querés sí claro nos vamos preparando para el sorteo ya tienen todos el número de acreditación pero le damos un fuerte aplauso Horacio gracias pasá le damos la bienvenida a Luzmila de Colsecor que nos va a acercar la urna ya saben que ustedes van a participar con el número de su acreditación los invitamos a que nos acompañen en las redes con este hashtag estamos en 10 jornada Colsecor por favor estamos presentes en Instagram en Facebook y también en Twitter en Facebook estamos en Colsecor Noticias y en Instagram y en Twitter estamos como Colsecor además para quienes quieran ser partícipes y están lejos están en casa también estamos transmitiendo en vivo a través del streaming de Colsecor en YouTube en el canal que tenemos en YouTube así que gracias por estar con nosotros vamos a replicar para difundir más y mejor esta décima jornada Colsecor bueno muy bien hice el cambio hice el cambio porque Horacio tenía que tener la camiseta de los Pumas no yo que nunca la vestí lamentablemente fue porque me dediqué al periodismo no porque no quise ser Pumas bueno voy a sacar un número Meli estamos bien no puedo mirar no puedo mirar ¿tienen todos el número? ¿sí? ¿estamos listos? bueno sin mirar gracias a Juan gracias a Federico y a Miguel que fueron los que preguntaron primer número el ganador de la camiseta Pumas firmada por el señor Horacio Agulla es el 72 7-2 tiene que ser presencial eh nada de no me fui al bar a comer y después volví ya estaba no ahí el número 72 fuerte el aplauso fuerte el aplauso nombre del amigo Fernando de Villa del Rosario Fernando tengo un hijo que juega ya Fernando ¿en dónde Fernando? Villa del Rosario ¿y tu hijo juega ahí también? juega ahí 10 años bueno ¿futuro Puma? esperemos muy bien bueno la camiseta se la firma Horacio yo voy sacando al segundo participante no no la tengo la tengo mirá como estoy impresionante guardamos el numerito muy bien y vamos a sacar el otro número con la camiseta mientras que Fernando la recibe y Horacio se la firma no quiero mirar ahí está y el ganador de la segunda camiseta es el número 215 2 1 5 yo entiendo que gana uno solo y que el resto me quiere matar pero bueno ¿qué va a ser? los sorteos son así ¿están 215? ¿están 215? allí levanta la mano muy bien si va la segunda camiseta le damos un fuerte aplauso le queda Fernando Ori podés ir filmando la otra vení, vení Fernando quedate que hacemos una foto bienvenido el amigo ¿nombre? Juan José felicitar tengo que chequear 215 ¿dónde está el 215? excelente el número 215 fuerte el aplauso para Juan José también bueno ahí está ¿de dónde vino José? ya está y ahora sí de esta manera vamos cerrando agradezco nombre de ESPN a Colsecor por habernos convocado por haber brindado este espacio que además tuvimos el privilegio de abrir la jornada espero que la pasen muy bien que disfruten de todas nuestras transmisiones y por supuesto a partir de septiembre del Mundial de Rack donde seguramente los Pumas nos van a representar de la mejor manera muchas gracias a todos gracias a todos muchas gracias a todos gracias a todos muchas gracias a todos